La pretemporada del Real Madrid se traslada desde territorio español a continente americano, ya con la incorporación de algunos de los internacionales, además del fichaje que faltaba por llegar, el lituano Jonas Machulis. La gira, que se extenderá hasta el próximo domingo, llevará al equipo de Pablo Lasso hasta los países de Puerto Rico y Colombia para disputar la Copa Euroamericana, dos partidos amistosos que se podrán ver en Real Madrid Televisión. La primera parada será San Juan de Puerto Rico, allí el Real Madrid se enfrentará al Cangrejeros de Santurce, un partido que se disputará a la madrugada del jueves 18 al viernes 19 de septiembre a las 2 de la madrugada hora peninsular y que se podrá ver en directo en Real Madrid Televisión. Tras jugar en Puerto Rico, el conjunto blanco se desplazará hasta Colombia, donde el domingo 21 a las 7 de la tarde hora peninsular española, el Real Madrid se medirá al Guerreros en la ciudad de Bogotá. Concluido ese partido, el conjunto blanco pondrá rumbo de vuelta a España con una cita clara en el calendario, la semifinal de la Supercopa Endesa, que disputará ante el Valencia Basket el viernes 26 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. De llegar a la final, esta se jugaría el sábado 27 a las 7 de la tarde en el mismo escenario. Una hora antes, J.C. Carrol participará en el concurso de triples de la CB.